Vamos, el ranking de paritarias, digo, porque esto lo venimos presentando periódicamente, pero claro, con la inflación que hay y la dinámica de precios, las paritarias se van renegociando, casi permanentemente. Y van a ver que hay otras que no están aquí, pero ¿por qué? Porque son cortas, son acuerdos cortos. Camioneros, por ejemplo, cerró por seis meses. Los estatales de Córdoba cerraron por seis meses y ahora le adelantaron los pagos, digamos, esas las hemos puesto, no las hemos puesto, las hemos puesto en un conjunto por debajo. Pero digo, y faltan otras, por supuesto, que tampoco podemos poner todas las paritarias. Pero hemos ido de mayor a menor. Ayer se conoció este dato. ATE-Neuquén, 90% de aumento, son los estatales de Neuquén, 90% de aumento han logrado, y yo creo que, bueno, peor que nos vaya este año, creo que igual van a ganar, porque no creo que la inflación vaya a llegar al 90. Está bien, después uno puede decir, che, bueno, pero ¿cómo es el escalonado? Porque ese es otro tema. Yo puedo decirles, ese porcentaje suena alto, pero ¿cómo se va escalonando? Eso es un dato importante y no menor. Igual 90%, por más escalonado que esté, es un muy buen porcentaje. Seguridad privada, este ya lo habíamos mencionado la semana pasada, cerraron aquí en Córdoba 85,7, a nivel nacional, perdón, lo dije en Córdoba, 85,7%. Esto va a pegar fuerte en las expensas, en aquellos lugares que tienen guardia privada, ni hablar de country barro cerrado, cuyo 80% de gasto en expensas es en seguridad. Así que vayan haciendo el número ya. Trabajadores de la madera, 66%, Molinero 61, bancario 60, esta se cerró ayer, la de los bancarios, y como dato de color hay que decir que Cristina Fernández felicitó a los compañeros bancarios, el compañero Palazo, que es el titular del gremio, por el acuerdo logrado del 60%. Un salario bancario arranca inicial, voy a entrar a laburar, mañana cobrar en el banco 165.000 pesos. No está mal. Sanidad 59%, comercio 59%, ya lo habíamos mencionado en varios tramos, se homologó ayer la paritaria de comercio, así que ya está vigente. Construcción, UOCRA, en este caso 56,4. Vemos ahí, inflación esperada 59,2. Es lo que se espera, pero, bueno, podría ser incluso más. Así que fíjense que, a ver, de acá para arriba empatan o le ganan. De construcción para abajo ya no, si es que la inflación es esa. Y vamos a la segunda, por favor, donde tenemos los más pobretones. Alimentación 53,7. Navales 50%, ladrilleros 45%, papel 45%, plásticos 40,9. Y hay un montón más, por supuesto, que no nos hemos puesto a ver a todos. Muchos gremios, como les decía, cerraron con acuerdos semestrales y hasta trimestrales con cláusulas. Todos son cláusulas de revisión. Todos tienen alguna cláusula de revisión. Porque, insisto, en una situación tan volátil, no se sabe cómo va a ser la cosa. Así que, en algún momento se revisa cómo viene, cómo no viene. Y, de acuerdo a eso, se sigue el plano original o se da un porcentaje extra que se negocia, obviamente, porque no es gatillo, es revisión. Después hay que ver cómo se negocia en ese momento. Pero, hasta ahí el ranking, entonces, la mayoría ya ha cerrado. Camionero está en este grupo. Por eso no lo pusimos, porque está en el grupo de los que cerraron, acuerdos cortos, pero, bueno, es una puja distributiva, donde va a ser un año complicado, complejo, de tensión, digamos, y esperemos, por supuesto, por el bien de todos, que la inflación comience a desacelerar, porque, si no, estos números van a quedar cortos en todos los casos.